¿Qué tal, videovidentes? Bueno, estamos viendo un tester unas pilas bueno, lo que todos hacemos cuando tenemos dudas si una pila tiene carga, no tiene carga si tenemos un tester, es utilizarlo digamos, ponemos en volt, en la escala más baja que tengamos en este caso serían 20 volt de continua y, ¿qué hacemos? tomamos las puntas colocamos la pila que queremos medir entre los terminales de la pila tocamos y miramos en la escala que es lo que está dando en este caso vamos a ver, con una sola mano voy a intentar esta está bastante buena sería 1,5 que tienen que tener y esta tiene 1,45 pero, es un error que cometemos mucho medimos la pila en la escala de voltaje continuo ¿qué pasa? esto no es un voltaje real por la impedancia es probable que esta batería o esta pila tenga menos voltaje que eso hay testers que tienen una posición para medir pilas y baterías en este caso tiene una resistencia interna que le provoca una carga un consumo a la pila y entonces si nos va a dar una escala real este tester no lo tiene entonces no me sirve de mucho esa medida porque no le estoy demandando consumo corriente a la pila entonces lo que se suele hacer es interponer entre las dos puntas una resistencia que normalmente los testers que ya vienen para prueba de pilas la tienen interna se la podemos colocar externamente con dos cablecitos lo ideal serían unos 2K o sea, ponemos dos resistencias de 1K una detrás de otra entre las puntas y luego medimos la batería de ese modo lo estamos sometiendo a la batería a un consumo y lo que vamos a obtener en el panel digital del tester es la medida real de la carga que tiene esa batería o esa pila así que, digamos, esto es una solución de entrecasa para poder tener una medición real si no, seguramente vamos a creer que la pila tiene carga y va a tener mucho menos de lo que marca el tester por supuesto que hay veces que nosotros tomamos una pila y nos da un valor muy, muy bajo vamos a ver esta por ejemplo, que está bastante descargada si tomamos esta vemos que nos da 0.82 obviamente que no hace falta una resistencia para saber que está descargada pero si le colocáramos esa resistencia veríamos que prácticamente debe estar en 0 cuando le demande corriente esta pila no va a tener absolutamente nada es decir que los valores no son reales cuando medimos voltaje de las baterías sin someterlas a una carga bueno, espero que les haya quedado claro y también la solución bueno, será hasta la próxima nos vemos